Eso del domingo. ¿Tú cómo lo ves? Y esto es lo peligroso, lo que mencionas, que se juegan el todo por el todo en la oposición, en la coalición PRIANRED. Yo veo por ahí también un par de panoramas. Además, si Morena gana solo 4 de 6, y digo solo porque se ha hablado de la posibilidad de que gane 6 de 6, son capaces en la oposición de decir le ganamos a Morena porque no consiguió carro completo. Lo van a pintar como una victoria de la oposición. Y si Morena gana 6 de 6, ¿continuarán con esta narrativa que le están enjaretando al presidente de que el gobierno está permitiendo que el narco opere o meta las manos en estos procesos electorales? ¿O estoy siendo exagerado, Oriol? Hombre, no, no está siendo exagerado. Es decir, las narrativas, desde el Culiacanazo, pero esta narrativa ya existe. Está muy armada, muy desarrollada. No sé y no creo realmente en su efectividad. En ese sentido, digamos, lo que pasó en Culiacan demuestra que yo estuve justamente en Culiacan en diciembre de aquel año, hablando incluso con periodistas que no eran muy afines al gobierno, a lo contrario. Y la sensación que se salvaron vidas, digamos, fue fundamental. La idea de que no se podía, digamos, usar como reina a la población, al estilo, digamos, calderonista. Matamos gente y además negociamos por atrás. Algo que sabemos demasiado bien que desde el 2006 México andaba en una espiral muy terrible y salvar vidas fue fundamental. Claro que lo dirán, pero a ver, el caso de Tamaulipas, si algo demuestra, digamos, no solo a cabeza de vaca, sino su sucesor, su exsecretario, digamos, de gobierno, el hombre que operó desde el sur de Tamaulipas, con conversaciones, por cierto, grabadas con gente vinculada a cárteles, que obviamente desde hace muchos años en Tamaulipas, varios gobernadores encadenados, digamos, se han comportado de una forma como operadores, como, digamos, concertistas, digamos, de algún cártel. En un estado que, insisto, es fundamental en muchos sentidos, porque se nos diría que Tamaulipas son 15, digamos, puentes con Estados Unidos fundamentales, tres grandes ciudades industriales en el norte, Tampico, un fuerte muy importante, Ciudad de Victoria. La parte que se ha menos importante es de donde es el Tuco, esa pequeña región como Cañera al sur, digamos, más conservadora, más racista, casi, casi, como si por un emporio, como Tejano al sur de Tamaulipas. Pero, digamos, ese grupo, grupos que finalmente no tienen ninguna ideología. Realmente, y en esencia, incluso recordando al viejo pan de los ochenta, que como mínimo tenía unas ideas reaccionarias muy claras y muy directas, pero tenía unos cruzados, como Croutier, por ejemplo, que también tenía ideas claras sobre qué país querían. En Tamaulipas no hay ningún proyecto, excepto la dilapidación de recursos, digamos, de todo tipo. Como sabes bien, sus operadores se manejan con empresas eólicas para cobrar su parte. A todo le cobran su parte. A todo también, incluyendo a los derechos más terribles que conocemos, con el marco y los cárteles. Y finalmente es un estado donde no se ha hecho nada más que negocios sucios, digamos, durante tantos años que ha sido la muñidora. Para el pan, mucha gente se iba a Tamaulipas porque ahí, como comisionista, como contratista, había negocio. Pero, ya sea un año, por ejemplo, ya no cobra nadie. O sea, al pequeño grupito se está ahora robando lo que pueden y los que vivían de ellos, las pirañas, bueno, pirañas no, las rémoras del tiburón, ya están hambrientas porque no hay nada. Se siente y se percibe una caída. Y también se percibe que Américo, digamos, es, que finalmente es muy parecido un poco al caso de Alai de Ascensores, hijo de uno de los últimos gobernadores apreciados en Tamaulipas. Un hombre formado en ese viejo esquema, un poco paternalista, un poco de estado fuerte, digamos, del bienestar. Un hombre bien vinculado, incluso a los petroleros, que le tocó sufrir el quinazo que Salinas armó el año 89, en Tampico, recordemos, que le tocó vivir como gobernador a su padre, pero que aún es recordado como un gobernador en una Tamaulipas que no era el desastre brutal que el Estado, que además creó, digamos, un exilio de periodistas, de comunicadores amenazados justamente por este personaje que ahora se presenta y diciendo que Morena es el narco. Está bien que todo el mundo se acuse de narco. Es un clásico tan clásico que literalmente no tiene mayor importancia, pero sí sabemos. Y lo que indicabas de Miguel Vadillo, las pruebas contundentes que existen desde hace mucho tiempo, indican entre dos, que por cierto, hasta donde yo entiendo el gobernador, hasta donde yo sé, me parece que está más en McAllen que en Tamaulipas. En Ciudad Victoria no se lo ve, aunque haya sacado videos de la Marina, hasta donde sabemos, parece que está en McAllen. No quiere decir que no puede ser extraditado, pero ya sabemos que estos procesos tardan mucho. Sé que es muy imposible que aunque, digamos, ganara Morena, digamos, y pienso ahí, otra cosa importante, aunque hay ganas de operativo, y como igual que en Durango se ve un candidato del PRI avisando que habrá grupos de choque, quizás la única ventaja, el único punto que creo que permitiría cierto optimismo de que no pueden ganar, porque hay un voto popular muy fuerte, pero hay otra cosa muy importante, las ciudades que hasta ahora están en manos de Morena. Eso impide, a diferencia, por cierto, digamos, de Aguascalientes y Durango, donde hay la mano del gobierno estatal, es fuerte, con toda la, digamos, la estructura local y la estructura estatal, en Tamaulipas no es el caso. Aunque sí consiguen, digamos, siempre se puede comprar diputados de Morena, no hay problema, pero en general la estructura local es muy fuerte y ya no está en manos del gobernador. Eso explica que aunque obviamente pueden, como razón del mante, digamos, operar grupos de choque para que la gente no vaya a mítines de Morena, hacer muchas probabilidades, muchas amenazas, órdenes de aprehensión, en general, cuando hay un voto popular muy fuerte, además una ventaja importante, relevante y no hay manera de operar en municipios que ya no controlas, entonces pensemos que aunque haya cosas muy feas este domingo, esperemos, digamos, que la victoria de Morena en Tamaulipas sea clave. Claro que, como tú dices, dirán que si ganaron Aguascalientes y Durango. Digo, pueden ganar, no sabemos el caso de Aguascalientes, donde tengo un amigo que está fascinado, porque a ver, Aguascalientes, me dijo mi amigo, era como Querétaro, aunque hubieras puesto un changuito de candidato, Querétaro gana el pan, aunque en boca es un perro de candidato. No, Aguascalientes no es exactamente así, pero es una ciudad-estado muy conservadora y donde, francamente, es muy difícil, era muy difícil pensar que un candidato de Morena pudiera, como se ve ahora, casi rozar o rebasar el pan. No queda claro aún, no diría yo, digamos, que se puedan aún levantar, las hay, pero hay que ver realmente qué pasará, porque insisto, y repito, en Durango y en Aguascalientes sí hay una estructura, un aparato de estado mucho más fuerte, que no está en Tamaulipas, pero la desesperación en Tamaulipas es total, porque realmente, si pierden, su destino es la cárcel o rápido para Macalden. Cuanto más, cuanto más, es algo fundamental para ellos, sabiendo además que en este caso incluso Macalden están un poquito ya vigilados, porque en algunos casos llevan demasiado trasiego durante demasiado tiempo. Porque la frontera, como se llama en Tamaulipas, es una de las fronteras más complicadas, terribles y más negociadas, en el peor sentido de la palabra, desde hace muchos años. Entonces hay gente que ya está demasiado en el radar e incluso no les convendría ese Macalden. Pero insisto, ahí está el tema, más allá de esa red de zambornitas, zambornitas que andan con sus chismes de que me enteré, que el presidente, porque he checado que ha ido cinco veces. Entonces yo por ahí veo la conspiración, faltaría más. Imagínate que a plena luz del día se conspira con el narco, ¿no? Más ridículo lo puede ser. Y sí es cierto que en Tamaulipas tenemos un narcoestado. Sí, bien lo dijo Julio, tenemos un auténtico narcoestado que está a punto de caer. Y en las caídas suelen ser gente muy peligrosa. Oriol, dos temas que me gustaría...